A todos los que entrevistaban, a los supervivientes de todos los campos españoles, fuesen de donde fuesen, de Cataluña, de Castilla, de Aragón, de Extremadura, de Andalucía, todos vivían un sentido de unidad que perdemos constantemente. Los hijos de España, para ustedes. Llencidos de hambre, heridos de alma, enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío, llegaban a Francia, corazones rotos, en muda garganta, restos del naufragio, de la roja España. Perdida la paz, perdida la causa, perdido los sueños, perdida la patria, perdidos de todos, perdidos de España, en tierra de nadie, en campos de rabia. Porque Europa tiembla, y el fascismo mata, y el destino acecha, y la guerra avanza, y la muerte ronda, tan cerca y tan flaca, tan cruel y certera, que a todos alcanza. Aquí están y vienen, los hijos de España, los muertos sin nombre, los rostros sin cara, aquí están y vuelven, los que combatieron, y dieron la vida, por un mundo nuevo, aquí están y vienen, los hijos de España, donde un canto muere, otros se levantan, aquí están y vienen, los que combatieron, y dieron la vida, por un mundo nuevo.